Hola chicos, hoy es martes 5 de octubre del 2021, nuestro primer tema en lengua se titula la comunicación. Entonces, el proceso de la comunicación. La comunicación es un acto cotidiano de interacción mediante el cual intercambiamos y procesamos todo tipo de información. En la comunicación existen ciertos elementos para poder que se dé. Entre ellos está el emisor, que es el que produce y envía el mensaje. El receptor, quien es la persona que recibe, interpreta y da respuesta a ese mensaje. El código, que es el sistema de signos para poder construir y comprender el dicho mensaje. El canal, el cual es el medio físico por el que se transmite ese mensaje. Y el mensaje, que es la idea, el sentimiento, la información o la opinión que se quiere transmitir. Pero también existe otro tipo de comunicación. La comunicación no verbal. La cual se da a través de gestos, señales, íconos, dibujos o señas. Entre ellos está lo que es sonoras, visuales, táctiles y olfativas. Dentro de una comunicación o todo acto comunicativo, ocurre en un contexto y en una situación particular. En cada momento y lugar, las características personales, los factores sociales y el ambiente físico definen los objetivos que planteamos en esa comunicación. El tipo de relación que establecemos, lo que decimos y el lenguaje que escogemos y hasta los gestos que utilizamos. Ya que no es lo mismo conversar con sus teachers, nosotros con ustedes o ustedes con sus padres. No es el mismo tipo de comunicación, ni el mismo contexto, ni el mismo momento o lugar. Ahora, cuando nos comunicamos, hacemos mucho más que enviar y recibir mensajes. En este proceso, es importante que nos relacionemos como interlocutores. ¿Pero qué quiere decir que sean interlocutores? Somos verdaderos interlocutores al poner interés en lo que las personas nos quieren expresar o emplear nuestra imaginación, nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, respeto y creatividad para poder dar significado a lo que los demás nos quieren transmitir. En cuanto a la conversación, la conversación es un tipo de comunicación oral que permite a dos o más personas expresar sus ideas, sus pensamientos, sus deseos, conversar o establecer un diálogo, que es una de las maneras más sencillas de hacer amistades, de conocer el entorno en el que vivimos o nos desenvolvemos. Ahora, la discusión también es una técnica para poder comunicar, pero es un poco más organizado, como dice acá, es un intercambio organizado de opiniones sobre un mismo tema en el que intervienen dos o más personas. En una discusión explicamos nuestra visión personal sobre ese asunto que se está tratando, con actitudes siempre de respeto hacia quienes participan y con disposición de llegar siempre a un mutuo acuerdo. Las discusiones se realizan en forma oral, como en los debates, que lo vamos a ver más adelante, pero también se hacen por escrito, como en los foros que encontramos en internet, o las conversaciones que tenemos por WhatsApp. Vamos a ver un ejemplo ahora de lo que es una discusión acerca de un tema. Esto sería una conversación por WhatsApp o un foro chat. Entonces, intervienen varios niños acerca del tema del libro La fábrica de chocolates y la película de este mismo estilo, pero del director Tim Borton. Entonces, en ellas está interactuando Armando, quien les dice que les pareció mejor el libro Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl o la película del director Tim Borton. A lo que otra niña, con el nombre de Clara, responde. El libro es más fino que la película porque hay muchas más explicaciones. A mí me gusta mucho más leer, siento más emoción. A lo que otro niño responde, pienso igual que Clara, además creo que ciertos personajes no se adaptan a la descripción que hizo Roald Dahl. Por ejemplo, en la película Willy Wonka, tiene una cara de loco, que ni te cuento, y es menos conversador de lo que dice el libro. Y Armando le responde a lo que dice Jorge. Bueno, yo creo que Willy sí está bien representado, solo que quizás no quisieron hacer una copia exacta para el cine. Me gustó la manera de crear al Hoompa Loompa porque es original, aunque en el libro habla también de que hay mujeres y niños. Entonces, aquí lo que se está dando, como lo mencioné, es una discusión acerca de un tema en específico. varios interlocutores expresan su opinión acerca de lo que consideran o lo que piensan del dicho tema. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.